¿Cuántas blancas hay acá? ¿Y cuántos gordos? Yo me voy muy feliz porque Dios me habló. Gloria a Dios. Dijo que tenía que pasar en el desierto. Pero la clave está en pasar en el desierto. No dice, y te quedarás en el desierto, y te destruirán en el desierto. No, no. Pasar significa que eso termina. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Aleluya! Entonces, ¿por qué vengo a la casa de Dios? Porque aquí me habla Dios. Y hay dos maneras que Dios puede hablarlo. Nos habla a través de su palabra. Nos puede hablar también a través de los instrumentos que Dios tiene en su pueblo. Nos puede hablar. ¿Cuántos creen que Dios habla todavía? ¿Seguro? ¿Creen que Dios habla todavía? Yo sí creo. Por eso vengo a esta casa, porque aquí me habla el Señor. ¡Gloria a Dios! Cristo vive. ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! ¿Qué dice el libro de Proverbios? En capítulo 1, versículo 23. Dice lo siguiente. Volveos a mi reprensión. Aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Y os haré saber mis palabras. Nos habla. Y os haré saber mis palabras. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Yo vengo aquí porque Dios me habla. Yo vengo aquí porque aquí desciende el Espíritu Santo de Dios. Vengo aquí porque Dios me habla. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Y un poquito nos vamos adelante al libro de los Hechos de los Apóstoles y miremos el capítulo 10, el versículo 19 y 20. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, He aquí tres hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Dios habla o no habla. ¡Gloria a Dios! Pedro está en la azotea orando porque todavía no estaba de almuerzo. Y Dios le habla. Estaba viendo la visión. Y quítese hombres te buscan abajo también. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Alabado sea Dios. Venimos porque aquí nos habla el Señor. Amén. ¿Cuál es el primer paso? ¿Por qué venimos a la casa del Señor? Porque aquí podemos dormir cómodamente como lo están haciendo muchos. Díganlo fuerte. ¿Por qué venimos? Porque aquí se encuentra el Dios de poder que hizo los cielos y la tierra. Y viene pronto a llevar a ese pueblo que vive en esta casa perseguirando en su fe. Segundo, ¿por qué venimos a la casa del Señor? Las situaciones desaparecen. Tercero, ¿por qué venimos a esta casa? Porque a veces nos faltan las fuerzas. El problema es tanto que está a punto de doblegarnos y pensamos que todas las puertas se han cerrado. No hay solución ni fuerza. Ya no da más que el abandonarme todo. Pero vengo a esta casa y Dios nos fortalece. Cuarto, ¿por qué venimos? Porque aquí desciende el Espíritu Santo. Amén. Nos desciende en la playa. Aquí. Ven. Aquí. Gloria a Dios. Te vas a la playa, desciende el calor de suerte, quema la piel, todo te produce cáncer. Mientras aquí desciende el Espíritu Santo, quema todo lo impuro. Te levantas nuevo para seguir siguiendo y alabando al Señor y para ser de fiel. Y finalmente venimos a esta casa porque aquí nos salve el Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. No temáis. No temáis. Ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Pero estaba Josafat, todo Judá, en la casa de Jehová. Y Dios le habló. No es de ustedes la guerra. No se preocupen. Esa guerra yo la peleo. Aleluya. Pero hay que venir a la casa del Señor. Amén. Gloria a Dios. Enclenca en su cabecita. Amén.